Gracias. La Virgen de Guadalupe ha derramado a sus familias y a sus familias. Y viene a cantarle a los amares del cielo, ayer pintando a la Virgen. Recibamos la luz de la luz fuerte y cariñosa. La Virgen de Guadalupe ha derramado a sus familias y a sus familias. Recibamos la luz fuerte y cariñosa. La Virgen de Guadalupe ha derramado a sus familias. La Virgen de Guadalupe ha derramado a sus familias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.